Con la venia del presidente de la mesa directiva y de mis compañeros integrantes de la misma. Honorable Asamblea, la presidencia de la sexagésima legislatura envió a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el diputado Anuar Roberto Salfigueroa y por la diputada Brenda Escamilla Sámano, en nombre del Partido Acción Nacional. Desarrollando el estudio de la iniciativa de decreto y ampliamente discutido por los integrantes de la Comisión Legislativa, nos permitimos con fundamento en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo establecido en los artículos 13A, 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. En ejercicio del derecho señalado en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y para efecto de lo previsto en el artículo 61, fracción tercera del ordenamiento constitucional invocado, los diputados Anuar Roberto Salfigueroa y por la diputada Brenda Escamilla Sámano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentaron a la deliberación de la legislatura la iniciativa de decreto. Con base en el estudio desarrollado, advertimos que la iniciativa de decreto propone que el Infoem pueda formular iniciativas de ley o decreto, tratándose de cualquier materia referente a sus facultades y a sus relacionadas con los demás ámbitos de este gobierno. Para ello, propone la adición constitucional correspondiente. Del estudio realizado se derivó la pertinencia de reformar y adicionar también la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en armonía con la propuesta de reforma constitucional. Por lo tanto, se adjunta un proyecto de decreto, la adición constitucional y otro de reforma y adición legal para los efectos necesarios. Resolutivos. Primero, como resultado del estudio, es de aprobarse la iniciativa de decreto que adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y que propone la reforma y la adición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en términos de este dictamen y de proyectos de decreto correspondientes. Segundo, se adjunta a los proyectos de decreto para efectos procedentes. Tercero, por lo que hace a la reforma constitucional, una vez aprobado el proyecto de decreto, remítase a los ayuntamientos de los municipios del Estado de México, en cumplimiento por lo previsto en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los tres días del mes de agosto del 2021. Atentamente, Comisión Legislativa de Gobernación y puntos constitucionales. ¿Sería cuánto, presidente?